Es un tema de un compositor marasileño que se llama Joao Pernambuco y es el son de los... ... 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 que voy a tocar, es un tema brasileño también, el año pasado puse un programa de música brasileña, y este tema es de un compositor que se llama Reis Dilermando, y este, bueno espero les guste este tema, se llama Eterna Saudade, o Saudalli. Eterna Saudade 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 Eterna Saudade